Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el let's play de Dark Souls, Preparate to Die. Vamos a la ciudad infestada. Se llama infestada porque está todo lleno de infecciones. A ver que mierda hay aquí. Yuhuuu. Y volvemos a nuestra querida alabarda. Los tontos del garrote. Claro, el garrote es muy roto. Un poquito ha venido a la guarda. Bueno. Mierda, muy ya. Dos garrotazos de enveneno. Pero hemos venido con muchos musgos. He venido prevenido. Quizás realmente un poquito menos que la alabarda. Teniendo a la alabarda a más, ¿eh? Y la llama piromancia tal cual. Sí. Para que más o menos te haga una idea del daño. Hombre, hay un bicho. Si, pero baja ahí va de bajapite. Claro, está. ¡Move! El que te ha roto la guardia. Uf. Cuídate, pillado, hombre. He equivocado. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡Que los bichos del garrote son! ¡Uf! ¡Roma el cuerpo! ¡Joder! ¡Me pate! ¡No, empieza ya tomó cismos, vaya! ¡Sí! ¡Eh! 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 El mismo del garrote. Me da miedo quien hace goltereta porque estos están muy... Es que aquí te caen tetas. Sale en plan... Sí, sí, lo sé, por eso me da miedo. Hay precipicios por todos lados. Y un pastel, ¿no? Sí, pastel. Eso envenena tanto a los objetivos como a ti. ¿Hay camino? No lo sé. Por ahí no. Digo, ¿dónde están las vasijas? No. Se puede estirar, pero... Seguro camino. Por ahora no me tiro, por ahora. Ya veremos más del... Un puente, ¿no? ¿Qué has visto? Que has visto como una especie de péndulo... Cada vez también envenena, ¿no? No lo sé. Supongamos que sí. Tiene colo veneno. Por eso digo que supongamos que sí. Tú se suponga un... Que quito envenena... Y después te pega un golpe y no te envenena... Pues mira, eso que te lleva. Ya hay otro de esos. Se tiene una lanza. ¿Te han tirado...? Un cuchillo... Venenoso. ¿Ves? Te han metido tóxico. Mira lo quito de tóxico. Hostia. Quítate de ahí. ¿De ahí dónde? Es que te están tirando... Ah, vale, 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 vale. Bueno, te metes... Sí, te meto el objeto. Cúlate. Este, ¿no? Sí. Rápido, rápido. Ya, 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 coño. Ya lo sé. Ya, pero para meterte prisa... Para meterte prisa... Va a ser pido porque me voy a equivocar de mierda de estas. Te tiran de la esquina esa, donde está el... El fuego, sí. Sí. Más o menos. Sí, ya lo veo. Pues tú más o menos lo esquivas. Y las barricadas están más o menos proteges. Sí. Ahí va. Más o menos está en esa dirección. Así que cuando te vayas por allí... Ah, mira, está allí. ¿Dónde va? No. Tiene un arco. Estoy viendo que de aquí no me llegan. Creo que no. Miro por aquí que no. Hay muchos bichitos. Arco tengo, pero no sé. En plan de... Es que a lo mejor llega. Ahora dentro te lo puedes cargar ahí a los guarrillos. Y para el arco. El botón de arco. Es que depende de la mano donde esté. Va, pero no llego. Creo que no llega, ¿no? ¿Puedes pasar el cuequecito este? Para arriba, amigo. Punta. Arriba. Más para arriba, más para arriba. Más para arriba, más para arriba, más para arriba. Ahí. Más para arriba, más para arriba. Tú más para arriba, que si no se engancha, ¿no? ¡Ah! Muy invisible, por eso no te pega. Amigo. Ya el Fosco que me iba a comprobar. Vaya, por ahí sí. Creo que está demasiado alto y pues no se pega. Vale. Pues ya está. Ahora todo el rato que me del cuello he levantado. Sí, sí. Sobre todo mirando para la derecha. Lo que pasa es que, claro, no puede... Tiene este del todo. Tiene que arreglantizamiento, macho. Es que... La mierda. Es que aquí está cargando toda la mierda. De hecho... No sé. Bueno, ahí hay uno. Perfecto. Es lo que yo quería. Que vinieran poco a poco. Es que... Esto es la mierda, eh. Joder. Que se lentiza así. Es... El juego. Sí. Tiene que haber puesto la zona más fácil por el hecho de no saber programar bien. La zona. Exactamente. Bueno. Sí. Si vamos a menos recto... Por ahí... Llega, ¿no? Hay un caminito. Sí, sí, sí. Hay un camino. El problema es que es los demás. Lo sé, lo sé. Creo que no viene. El problema es los demás. Creo que no viene. Pues ha venido uno. Sí, porque estamos más cerca. Ya está a mitad del puente. Ya está. No, ya está, ya está. Eh... Uy. Esta ya no parece nunca va en su vida, ¿no? No. No, eh. Sí, pero baja por aquí. Eh... Hay unos cantos de alquilo. ¿Ves por qué no quería...? Sí, pero yo que tarda. Ya, ya. Lo sé, sí. Por eso no quería yo venir tan... Tan así. Hombre, yo sé. Si te matan aquí tienes que pegarte contra los garrotes. Digo, por ir por ahí. Al fondo hay un objeto. No sé si es bueno o malo, ¿vale? Lo va hasta allí. Sí, sí, lo suelen. O no. O te vas por el camino del otro que parece más sencillito y lo dejas tomas por culo, ¿sabes? Se caen. Se caen. Si son... Si te metes en posición... Y la IA dice que haya resto y Percipit no se mata. Perfecto Son así de... De inteligente Siempre tenga el escudo levantado Porque no sabe donde va a venir el tío de... De la cerbatana Hay otro En general no hay un tío de saco Ah vale, pero ahí abajo Si, este ahí abajo Así que normalmente habrá escaleras por ahí Se ha oscurecido todo Espera ahí está la escalera ¡Tiene un muerto! ¡Tiene un muerto! ¡Te pega con un muerto! Si ¿Había un objeto aquí atrás? No sé No me había aparecido... Bueno ahí pero no está ahí, no está abajo Vale, esa es... Esa es una katana Que tienes que saltar Y si llega... Coge la katana, si no te mata ¿Qué pasa no es una mierda en el juego? No está mal Lo que pasa es que se... Desafe al verla Pues por eso no son una mierda Acá están... Ah si, me estoy... Si, 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 si He visto cuando la subió Es que está gracioso porque la escalera tiene una antorcha En... En... Lo que sea las escaleras Pero ahí me hace gracia Vale Ah bueno, el objeto está abajo Igual llega abajo siguiendo el camino ¿Sabes? Puedo escuchar cosas raras A veces son tus pasos en la madera Y así puedes llegar a los objetos de la derecha Una gran alma Ahora va... Bien Por supuesto que te puedo caer Eh... No lo sé Uff El caminito Oh mira... Ah no... Si, mira ahí enfrente ¿Qué pasa? ¿Es una vera? Si Ah coño que tiene un colo verde muy raro La cosa es que tienes que ir por este caminito... Delgado Con el Josti este que no es muy católico Ahí está, que es que el Josti va recto y hace por la cara... Por la cara... Para la derecha Pero porque el Josti está... Iiii... El Josti... Eso es malo, ¿no? Si Estaba en una urna Eh, yo traigo Esta es muy en una urna Oh... Que ralentizamiento Ahí... Quiero que pueda llegar, pero no sé... ¿Va a ver acá abajo? Si, ahí... Un poco bajada, ¿no? A ver... El objetivo es llegar a la hoguera... Y ahí se ha bugueado... El objetivo es llegar a la hoguera... Porque una vez que llegas a la hoguera... Ya, aunque te maten... Es casa Exactamente Si, creo que la hoguera ha llegado... Te voy a poner puente... Llega, ¿no? Si... Si... Olé... Hoguera... Siéntate... Revivir los enemigos... Pues ya es tuya... Uhhh... Bien... Ya hemos avanzado... En la ciudad infectada... Lol... Las armas se gastan así... Lo que pasa es que... El arco un poco... La espada mira... Bueno... Las armas de filo mira... Pero el arco yo que sé... Es que también se tienen que romper... Todo el producto... Si... ¡El elástico! ¡Se rompe el elástico! Podemos decir eso, ¿no? Si... Y por aquí... Las escaleras... Ah, mira las escaleras... Yo creo que tienen todas las escaleras... En la antorchita... Para que sepa que hay una escalera, tío... ¿Por qué hora es? Hay... Dos personitas... Uff... Es claro... A por aquí así... Ehhh... Tampoco... Bueno... Pues llama la atención... Pues... Dale a R1... R1... Que cuando estés bajándole... Dale a R1... Y todos los que hay abajo... Ya lo sé... Bueno... No ha sido tan... Malo... Por cul... Ya está... Es detrás de camino... Detrás tuya... Oh... Y una puerta... Esto... Hay que pensar que había un hueco en la pared... Ahí atrás... Bueno... Hay un puente... Creo que puedo coger eso, ¿no? Si no te mata... Fue el camino así... Digo porque te debe... No sé, no sé... Al Yachty... A la urraca... Más de gracia que va... Por lo que deja el Yachty... Ah mira... Para curar... Lo llego a saber donde me meto... Y ya no pasa que me sigue mal, ¿no? ¿Sabes que no? Para que se rompe ahí... Lo llego a saber donde me meto... El objetivo ha llegado abajo del todo... Por allí más o menos... Sí... Bueno... Vale cualquier sitio... Lo que pasa es que... Tiene que buscar la zona donde... Baja segura... La bajada es segura... Hombre... Ahí hay un... Sí... Hacia... El puente... Que parece... Hay un puente... Uh... No se rompe, ¿vale? Solo que es para... Para que te caiga... Y para sentir miedo... Pues dilo de alguna manera... Por la cara... Por la cara... ¿Has visto que es por la cara eso, eh? Sí... Sí... Y está grabado... Por... Venga... Aquí... Buf... Aquí por lo menos he ido con el verbeín del puente... Pero lo he notado... Lo he notado por la cara... Guay... Hemos avanzado... ¿Habrá bichos de salas de mierda? Pues siempre hay bichos de mierda... Sí, hay algo ahí... Lo veo... No sé muy bien qué es... Venga, perros... No me chico... Un gato... Vale, perros de fuego... Lo he matado a alguien... Ya está... Otro menos... Es un gato... Es un perro... ¿Lo chico o qué? Ya... Pero como son todos iguales el skin... Vale... Vamos a ver... Eso de ahí... Un objeto... Pero... Creo que te tienes que tirar a algo... Uff... No... Si hay un puente por debajo... Uff... Léalo... Demasiado arriesgado... Y aquí ponle ambas a los perros... Bueno, subido... Mejor dicho... Que ni nada... Y hay algo también... Un objeto allí... Entonces se puede ir para allá... Por aquí nada, ¿no? Y por aquí supongo que sale el objeto y yo eso... Joder, que no se ve... Si... Pero... Supone que se puede llegar... Lo que pasa es que como te resbales... Ya que me he metido aquí... Ya, hombre... Ya, sí... Ya que ha llegado... Cuidado poco... Humanidad... Eh... Estoy caída bien... Pero si lo llego a saber... Tampoco me meto... Es que... Es que esta zona se reventiza... Porque está cargando la zona de arriba... Y la zona de abajo... Que abajo... Hay suelo... Y puedes recorrer... La zona de abajo... Porque de hecho... El objetivo es llegar abajo... Si tuviera un paracaídas... Podrías llegar abajo... Y seguir jugando, ¿no? Si... De hecho le mete el truco... En el ordenador de... No daño por caída... Te tira... Y ala... Y te salta en toda la zona... Y vivir la vida... También había más camino por detrás... Por el puentecillo es extraño... Bueno... El puentecillo... De... La bajada... Por ahí el resto no se puede ir... ¿Resto qué? No... O sea que había... Es que pensaba que eso seguía... Y me tiró a coger... Ahora me... No, no... No, no... No, no, no... Es que ni nada aquí... Por eso... Vale, vale... No es que pensaba que había... Que el puente estaba cortado... Pensaba que seguía... Eh... La cosa... Ya está... ¿Y eso se puede subir? ¿Cómo? ¿Por alguna fe? ¿Cómo? No lo sé... ¿Cómo? Si es que... Tengo que seguir mi paso por detrás... Hay que un sitio sin salida... Esto no me ha quedado para coger... La humanidad... Y el muggo es asqueroso... Un puente colgante de mierda... Vamos... Ahí está... Perfecto... Solo que hay que buscar a la... Seguir bajando... Porque... Como tienes que llegar para abajo... Si, pero por aquí no, eh... Ya, ya... He tirado por detrás... Tiro por delante de la hoguera... O puedo volver por otro lado... Que me dejé el objeto que no había cogido... Yo creo que es el camino sin salida... Solo para coger el objeto... Creo... Si, pero coño... El objeto mejor es bueno, ¿no? O una humanidad de mierda... O algo así... No recuerdo los objetos que hay aquí... No recuerdo los objetos que hay aquí... Si, no recuerdo los objetos que hay aquí... Si, no recuerdo los objetos que hay aquí... Estoy muerta, ¿no? Pues más... O casi... O otro carrete... Son gatos... Son gatos... Yo digo perros... Y que se comporta igual que otros perros... Pero que tiene el skin cambiado... Así que digo perros... Yo digo gatos porque son muy chicos... Ahí... Bueno, igual... Vamos... Vente... Ya... Miau... Fuera... Miau... Tirao... Miau... Tirao... Asesino de cadáveres... Oh, oh... Oh, oh... Mierda... Joder macho... Joder... Tampoco otra vez... Tampoco otra vez... Cago en la puta... No me llegará... Mierda... Observemos el terreno. Yo si se de donde viene, para que el problema... No, digo, pues si le puedes pegar con... Ahí está. Con el arco. Uhhh. ¡Joder! Uy, a la hoguera. De al lado. Todo desperdicio, macho. El asco de la zona. Está infectado de esos bichos. Ah, el tonto se llega. Bueno. No, avisa si le quiere. Y se muere. Que ralentizamiento, mamá. Si, lo sé. Tiene que estar por allí de enfrente. Yo no lo veo. No sé. Tranquilito. Hay uno por detrás. Ya está. Tengo que mejorarme dando algo, porque no lo he matado de un toque. No lo puedes ver. Ey, ya. Subió la dificultad del juego y esa mierda. Sí, pero hay que matar por la cosa de un toque. Si no, no. No mola. Veo, ¿dónde está? Yo qué sé, ¿dónde está? Se pone que estaba por allí a la derecha. Feo. Porque más o menos por ahí donde venían las flechas. Pero yo no veo nada. Vaya. Vamos a acercar a... Ahí están. Yo no lo he visto. Es que está rompiendo una cosa para disparar. Está a la derecha. Ahí. Detrás de... Una... Cosa de... Madera. Lo que pasa es que hasta una cosa de madera no lo ve. Y está disparando hasta que... Hasta que la rompe. Y... Y... Hasta que los disparos. No lo ve. Está ahí detrás. ¿Dónde? Dónde... Aquí. Ah, vale. Lo que pasa es que él no puede romper eso. Allí, ¿no? Yo sé hasta dónde está. Yo tengo que estar más o menos por ahí. O un poquito a la derecha o lo que sea. Ahí está. Es que te impenere. Hostia. Me mata un que se vea, ¿no? Si. Te bebes... Te bebes una... Un estuio. Te bebes un estuio. Te bebes un estuio. Te puedo acercar más allá. Porque no te daño. No te daño. No te daño. Tampoco, estoy disparando ciegas, ay, ya está, te la has cargado, perfecto, me voy a curar, toma por culo, ¿no? La tengo a la hoguera y ya está, vale, yo estaba disparando ciegas por tal de darle, sí, me voy a ver donde estaba, pero ya está, sabes, en plan de, toma por culo, ya está, ya no damos por culo ese bicho, Ay, no tiene alma, ahí, ya ese bicho por lo menos no aparece más, como era muy útil tener un arquito, ¿no? Sí, sí, estas cosas en plan puntuales, pero ya está, que no hubiera estado, las mirenzas de madera se tiró, hijo, que gilipollas, Es lo que tiene que haber hecho, matarse, ya viene uno por detrás, porque siempre te viene uno por detrás, ¿no ves? Está ahí, nada, vale, listo, seguimos avanzando por esas, Siempre mirando, tenía ese, sí, pero está cerca, pero acá no hay, ¿no? Digo, no debería, normalmente uno, no digo, no te confíes nunca, pero, es que hay un 73, seguimos, ¿vale? Si me hace la pena matarte a los 3 y después curarte, por eso mismo, ¿sabes? Bueno, te estás enseñándote, pero bueno, si te llevo ya uno por delante, ya es un avance, ¿no? Ah, ahí está, pero normalmente si tienes esto no te matan, joder, joder, ¿qué te están jugando a matarte? ¿Te están jugando a matarte? Y ya está ahí, ralentizado Pero creo que a esta altura, parece que no hay más, por ahora Tampoco me acuerdo mucho esta zona, porque siempre tiendo a evitarla Un bicho, ¿realmente? Creo que no hace nada Tire pinta de eso, de hacer medio mancito, ¿no? Que no se le mete cuatro puñales y se muere, ¿no? Realmente, yo siempre he intentado que me pegara y que me ha pegado Solo que no puedes coger las cosas que hay debajo del bicho hasta que te lo cargas Y creo que sería por ahí Aunque puedes romper este un poco y mirar en sí Que hay por ahí abajo Muerte Camino de bajada, puede ser Aparece Y ve alguno que dispare No se ve, ¿no? Es que no veo bicho, el único bicho que veo es la babosa esta No sé, parece que no hay bicho En principio Si, babosa no me acuerdo de lo que es Sí, esto es gigante Pero yo creo que no hace daño Te puedes cargar flechazo perfectamente Te puedes cargar flechazo perfectamente, ¿eh? Bueno Sí, sí, hay un objeto Antes de ir por esto y mirando Algo ha roto algo ¿Ve? Por eso miro Para evitar cosas de esas Algo Bueno, hay dos caminos realmente Hay uno aquí Ahí ¿Qué onda salió el bicho ese ahora? Y el otro Y el otro Y el otro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? para arriba. ¡Míralo! Esos son los mosquitos. Se mueren para siempre, ¿eh? No, eso no parece. Son infinitos. Hijos de puta. Mata, pero siempre salen mal. Creo que le pasa pego. Ah, no. Se lo quita de ahí. Es que igual la vida está en otro lado, ¿sabes? Ahí está, ahí está la vida. No la he visto, no me lo he dado cuenta. A la madera. Ah, vale, está ahí arriba. ¡Uf! Se me ha quitado una mierda. Esos son los mosquitos. Estos me venían también. Y creo que tienes que ir para allá. A ver, estudiado. A ver, son mosquitos, ¿vale? No, eh. ¿No había uno? No, no hay dos. Bueno, no sé dónde está. ¿Se ha perdido el otro? Sí. Ahí está. Ah, míralo, míralo, oye. Qué gracioso, eh. Espera, corre. ¡Gía! Se ha tirado. Pues ya está. Sí, se ha tirado. Se ha tirado. Se ha matado. ¡Ole! Se ha suicidao. No me ha dado nada, ¿eh, no? Alma, todo así. Alma, creo. ¿Ah, sí? Sí. Pues os he dicho que se ha suicidao porque te he visto las armas que te han llegado hacia ti. Desde el mosquito anterior se me he visto las armas, pero de esto no. Yo también. La he visto yo. Ah, está el muro ahí. Bueno, el muro, el poste ese. Extraño. Digamos que las flechas no son muy... Tendría que haber comprado más flechas. No, no, no. Ahí. El perfumido lo trae. Sí. Esto vamos para arriba. Es como donde cae. No lo ve. Esto va a partir. Acércate, guapo. Ahí mismo, acércate. Venga, ahí está. Va. Acércate. Venga. No te lo haces acá. No le haces acá. me voy a hacer. Puto a la izquierda. ¿Cuto barrio? Que padre que la atraviesa Ahora Ah, no la ha matado Ha aguantado Una flecha Ah, mira por ti Lo veo Cuidado No es fácil Si voy a por ti, voy a pecar un flechazo en la cara y se muere ¿En dos zonas no hay más hogueras? Creo que ya abajo Ah, pero hay, ¿no? Sí Menos más Es que la zona de arriba es infectada Y abajo creo que el gran pantano o algo así Son dos zonas distintas realmente Pero es que hace nada más que hay un jefe, ¿no? Sí, aquí no hay jefe Que va a luchar entre las plataformas estas Bueno, pues tiro por aquí, ¿no? Que por aquí no hay... Hay uno aquí y otro allí Dos caminos Que no sé cuál será el bueno, ¿vale? Pero aquí supongo que no será el bueno O sí O los dos te lleváis molado Que también bueno Que uno es por aquí y otro por el otro lado Pues ni nada Tóxico Ah, mira, hay que estar enfrente Lo veo, lo veo Esto Lo está Esto, ¿no? Bueno, mira, te has cargado uno Que si hubiera estado por allí Te hubiera metido Bueno, está guay, está guay A ver, eso nos parece un escudo No hay más, nada No hay más Yo decía que se dan caminos No, no hay más 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 Exactamente No hagan movimiento que avance, ¿eh? Digo, porque el... Esto no hago nada Es que el de la derecha No hago nada, no hago nada Ah, es dos pacitos se cae No hago nada, no hago nada Vale, vale, vale Hago fin, hago fin con la cámara y ya está Pues cuando estoy un biscocho No veo mañana a las 8 Creo que ya ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo De Dark Soul Aventura de Paki La no muerta elegida Ah